¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy tuve la oportunidad de ir al showroom de LG para poder ver cuál es la visión que tienen ellos en cuanto a televisores inteligentes con pantalla OLED. ¡Vamos con el video! Me llegué a la sala de exhibición, al showroom. Fue interesante porque al frente mío tenía yo un arte que había sido desarrollado por LG, que ellos lo llaman de webbing, que traducido significa tejido. Entonces tiene la forma como un tejido en donde podemos ver que está hecho con las pantallas flexibles OLED de LG. Una de ellas adentro en esta sala de exhibición nos vamos a encontrar con cualquier, una diversidad tremenda de pantallas OLED. Una de ellas era una área donde parecía que era primera clase de un avión. Es la utilidad que se le puede dar a esta pantalla. En donde vamos a ver que primero tenemos una pantalla OLED transparente, en donde estamos viendo que hay contenido y que en caso de que ustedes tal vez quieran un poco más de privacidad pueden hacer de que esa pantalla se oscurezca o tome el color, por ejemplo, de lo que nosotros tenemos en el entorno, que en este caso era madera. Ya entrando al asiento de primera clase, podríamos ver que al frente teníamos una pantalla que ellos lo llaman OLED Vendable, que es una pantalla flexible, o sea, traducido flexible, 4K. Ahora, vamos a ver que esta pantalla en un momento, cuando yo estoy sentado al ver la película, se va a curviar, debido a que como es flexible, tiene la capacidad de hacer eso. Y finalmente, cuando yo termino y quiero nuevamente que la pantalla esté completamente plana, lo vamos a poder hacer. Lo otro era las pantallas que yo tenía en el costado del asiento, que ellos lo llaman video wall, que en pocas palabras parecía como si fuese el cielo, y en vez de tener solamente una ventanita, pues teníamos todos estos paneles OLED, que ellos, como le digo, lo llaman video wall. Luego de ahí fuimos a otra área en donde teníamos un mismo televisor, pero en este caso lo que decían era mostrarme el sonido, que en este caso es sonido cinemático. Lo interesante de este televisor, junto con los parlantes que se encuentran internamente, es que el sonido lo van a dar por medio de la pantalla OLED. O sea, si yo colocaba la mano en la pantalla, podía sentir la vibración. Esa era la forma como ellos nos presentan el sonido en este nuevo televisor. Luego de ahí entramos a la parte de OLED TV R9. Esto era otro televisor, o digamos otro panel OLED, pero en este caso era táctil. Y uno puede darle mucha utilidad a este tipo de pantallas, debido a que, por ejemplo, si ustedes están en una tienda de muebles, van a poder personalizar el mueble, simplemente tocando los diversos puntos de la pantalla, las diversas opciones y de esta forma poder armar el mueble o armar tal vez algún objeto que ustedes quieren adquirir o comprar. Entonces, me pareció interesante ese tipo de concepto, no fuera de que es transparente, y ustedes pueden ver lo que tenemos en el otro lado. Y luego también teníamos lo que ellos lo llaman OLED Royable, que es la pantalla que se enrolla. Es también una pantalla OLED 4K. Y vamos a ver que en vez de que podamos desenrollarla desde abajo hacia arriba, en este caso nosotros la teníamos en la parte superior y simplemente se desenrollaba y teníamos ahí nuestra pantalla OLED flexible también. Y vamos a ver que en este caso era recontra delgado. Yo coloqué el dedo al costado de la pantalla porque ahora sí tuve la oportunidad de tener esta pantalla al costado mío y podemos ver que es recontra delgado. O sea, tres veces, mi dedo era tres veces más grueso que el grosor de esta pantalla. Entonces, son algunos puntos que realmente me llamaron mucho la atención. Luego de ahí entramos a lo que es Plastic OLED. Este tipo de tecnología o este tipo de pantalla de plástico OLED puede ser utilizado en diversas compañías o en diversos productos como, por ejemplo, parlantes. Entonces, acá tenemos un parlante el cual tiene ahí en su entorno una pantalla táctil. Y me imagino, imagínense si ustedes lo pueden conectar o hacer el espejo con su dispositivo móvil, sería interesante. Entonces, eso era una opción que nosotros podíamos tener con este tipo de tecnología OLED de plástico fuera de que es táctil. Luego ellos, por ejemplo, me llevaron a una área donde se encontraba un vehículo o digamos que es una simulación de un carro en donde los espejos retrovisores eran hechos con esta pantalla OLED de plástico y de encima era táctil. Luego teníamos también en la parte frontal una escritura estaba sentado. Teníamos un panel OLED transparente y detrás de ese panel transparente teníamos un panel OLED de plástico y todo lo que era el costado, digamos, del asiento del copiloto al frente todo eso era una pantalla OLED de plástico. Y en la parte inferior teníamos otra pantalla OLED que era táctil también y nos podía dar ese feedback gracias a que tiene o cuenta con el Haptic Engine en donde cada vez que ustedes mueven hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, el volumen vamos a sentir esa vibración en el dedo que nos da esa sensación como que efectivamente estamos subiendo el volumen o estamos bajando. Entonces, es una manera de mostrarnos ellos a qué es lo que apuntan qué se puede hacer con estas pantallas tanto las OLED como también las pantallas OLED de plástico. Y finalmente vamos a contar con otra pantalla que era InTouch Home Hub que es una pantalla la cual prácticamente está conectada a todos los productos inteligentes que tienen en su casa puede ser su refrigerador, su secadora su lavadora de platos puede ser su cocina puede ser las luces, el parlante en fin, el televisor todo lo que ustedes tienen inteligente lo pueden centrar en esta pantalla que es InTouch Home Hub y ahí ustedes pueden ver que la persona me comenzaba a mostrar por ejemplo apagábamos la luz directamente de esta pantalla podíamos verificar el refrigerador si es que teníamos o no por ejemplo algún producto podíamos prender el televisor apagar el televisor o sea, podíamos hacer todo directamente desde esta pantalla. Luego entré al área de la música o sea, tuve oportunidad de ver estos nuevos parlantes ahí vamos a tener dos en este caso son el modelo X-Boom AI 10Q el WK7 y el X-Boom Go PL5 uno es el más pequeño y el otro es el más grande ahora, el más grande en este caso va a venir con algunos detalles muy interesantes como por ejemplo va a incluir lo que es el sonido premium with Meridian o con Meridian va a incluir o viene ya construido con Google Assistant va a venir construido con Chromecast y vamos a poder controlar nuestra casa inteligente por medio de este parlante ahora, ya cuando entramos al PL5 igual va a incluir lo que es sonido premium con Meridian vamos a tener también un modo que se llama Sound Boost EQ también by Meridian vamos a tener también la capacidad de lo que es Wireless Party Link hasta 100 personas va a tener una batería que nos va a proporcionar 18 horas de uso va a ser Splash Proof eso quiere decir que va a tener cierta resistencia al agua ¿no? o sea, no lo vamos a meter al agua pero sí cierta resistencia al agua gracias al IPX5 va a contar con activación de voz y va a poder trabajar con Android y iOS por medio de una aplicación el parlante para ser tan pequeño se escucha muy bien yo como siempre yo no soy un experto en cuanto a la música pero o sea si es que escucho algo que en el fondo es calidad puedo decirles que estos dos parlantes nos puede proporcionar sobre todo el bajo es más cuando yo comencé a tocar la parte del buffer increíble o sea, como vibraba y el sonido que podía dar esa pequeñez realmente muy interesante esperemos que podamos probarlo o testearlo ya en Tecno Fanatico ahora hablemos de estos auriculares vienen en dos colores blanco y negro el nombre Tone ahí ustedes lo pueden ver y una de las ventajas es que nuevamente está trabajado el G junto con Meridian o sea, que el audio va a ser espectacular eso es uno punto dos vamos a ver de que trae algo diferente que otros no tienen y es el hecho de que vamos a poder utilizar lo que es luz ultravioleta y eso permite eliminar cualquier bacteria o virus que se encuentre en el auricular y eso va a funcionar al momento que ustedes cierran la tapa del case ahora, el case nos puede dar 21 horas de uso más 6 horas que tienen los auriculares estamos hablando de 27 horas de uso que nos puede dar estos auriculares vamos a ver también si es que podemos hacer un testeo o un review más adelante finalmente tenemos el Soundbar AI Thank You esta barra es ideal para aquellos que quieran tener esa experiencia de cinema de película que están en el cine debido a que no solamente vamos a tener la barra que nos va a proporcionar el sonido sino que vamos a tener también unos parlantes que lo vamos a poder colocar en la parte posterior de nuestra sala otros dos que vamos a poderlo colocar en la parte frontal y vamos a tener un sucufer para una máxima experiencia de sonido y la verdad es que suena espectacular esta nueva barra o digamos la nueva Soundbar va a tener en la parte posterior por ejemplo también puertos HDMI que nos va a permitir que en caso de que su televisor tenga tal vez cuatro puertos nos agregue dos puertos más adicionales para poder conectar otros dispositivos luego lo otro que me pareció muy interesante es que trabaja con 7.1.4 canales y a la vez vamos a poderlos conectar de manera inalámbrica o sea los parlantes que nosotros tenemos vamos a poderlos conectar de manera inalámbrica simplemente lógico vamos a tenerlo que conectar a la corriente pero no va a haber ningún cableado desde el televisor o desde el Soundbar a los parlantes todo lo va a hacer de manera inalámbrica la verdad que estoy muy interesado en ese producto vamos a ver si más adelante lo compramos o si nos envía LG en buena hora pero la verdad es que se escucha increíble para mí esto ha sido una experiencia diferente debido a que esperaba de que me iban a mostrar tal vez lo que ya hay en el mercado lo que se ha mostrado y tuve la suerte que me mostraron la visión de LG que es lo que vamos a ver más adelante en el futuro con respecto a las pantallas OLED y créanme y ustedes también lo han podido ver se ve increíble ese ha sido el videito del día de hoy uno más no se olviden del dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal si yo den la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este contenido síganme en las redes sociales Facebook Twitter estarán todos los links en la descripción mi nombre es José Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video señores chao Chau 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 Chau